Hola, bienvenidos a un video más de este canal El día de hoy les voy a estar compartiendo mi top 5 de concealers o correctores favoritos y además económicos Así que si eres de la familia panda como yo, te puede interesar este video Como siempre no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Les voy a estar dando mi más sincera opinión y el por qué son de mis correctores favoritos Aunque recuerden que todos tenemos distintos tipos de piel, yo en mi caso soy de piel mixta Y mi zona de las ojeras es donde puede mayormente resecarse Por lo tanto yo siempre trato antes de aplicarme cualquier corrector siempre de hidratar esa zona de la ojera Y entonces buscar un corrector más bien que sea hidratante Y ojo con esto, esto es un paso esencial si no quieres que se te ponga en pie en esa área de la ojera Siempre, siempre, siempre deben hidratarse antes de aplicar el corrector ¿Por qué digo esto? Porque por muy hidratante que prometas ser tu corrector Siempre es necesario hidratar la zona de la ojera Además de que en esta área es donde más se pueden marcar las líneas de expresión Entonces se puede acumular producto ahí y eso es lo que crea esos pliegues o esos parchecitos Así que bueno, en el lugar número 5 se encuentra este corrector Que es de la marca ELF Es el Flawless Brighten Concealer Y es en el tono Fair 15W Este corrector lo pongo en el número 5 pero no es porque no me guste Al contrario, me encanta porque es un corrector iluminador ligero Y como ya había dicho anteriormente, al tener una piel mixta suelo buscar correctores que sean hidratantes Y este en específico tiene ácido hialurónico y vitamina C Tiene una composición cremosa y al ser tan ligero se difumina en cuestión de segundos Ya que no es muy pesado Además de que me encanta el aplicador que tiene Que es como una brochita Y un dato súper importante es que tiene un costo de solamente 6 dólares Es lo que significa que no tienes que gastar tanto dinero para buscar productos de calidad Y en el número 4 se encuentra este de Rare Beauty Es un también Brighten Concealer Es de textura súper ligera Es en el tono Light Casi todos mis concealers son en el tono Light Este es de cobertura ligera Más bien lo utilizo cuando quiero ir por un maquillaje que sea más natural Cuando no quiero sentir mucho maquillaje en el rostro Utilizo este que está acá Este Brighten Concealer es súper hidratante No se cuartea Y tiene una fórmula bastante líquida Este en especial me gusta porque te deja esa área como iluminada Y te da ese aspecto fresco que necesitas cuando te acabas de levantar Y tienes que salir a trabajar Bueno, esto lo necesitas en tu vida Y si te gusta hacerte los Makeup No Makeup Este producto lo necesitas en tu vida No se arruga, no se acumula en las líneas de expresión Lo hizo Selena Gomez No, no lo hizo Selena Gomez Pero bueno, es de la marca de Selena Gomez Y todo lo que ella hace O todo lo que esté bajo su nombre Eso es 10 de 10 Y tiene un costo de $24 Y en el tercer lugar se encuentra este de la marca Elf Es el Camo Concealer Que tiene un efecto satinado Es en el tono Light Ivory O Light Ivory Como sea, Spanglish No sé cómo se dice bien Pero bueno, es este de acá Este más bien es un tono claro Con matices como cálido o neutro Este corrector líquido es de cobertura completa O sea que te cubre perfectamente las imperfecciones y las ojeras A la vez que te proporciona como hidratación Que por lo menos yo necesito Como había dicho anteriormente Tiene una fórmula que es ligera No se descama Y te deja un acabado como suave y satinado Este corrector está supuesto a durar todo el día Pero yo en mi caso ya después de que pasen las 8 horas Ya necesito ya retocarlo Tiene un costo solamente de $7 Y en el número 2 se encuentra Este que está acá Que es de la marca L'Oreal Paris Este dice que es 24 horas Y no es menos cierto que te dura todo el día Es en el tono de nuevo Ivory 330 Realmente este corrector es increíble Dura 24 horas Tiene cobertura máxima O sea que tiene cobertura completa Minimiza el enrojecimiento No se transfiere No se cuartea Y además, dato importante Que es a prueba de agua Sí, como escuchaste Este corrector es a prueba de agua O sea que si quieres ir a la playa Y tienes las ojeras en su punto Bueno, lo puedes utilizar Porque aquí dice que es a prueba de agua Además de que tiene un aplicador que es grande O sea que con un solo puntico Te cubre toda la ojera La textura de este corrector es cremosa Y no es grasoso Este más bien yo lo utilizo en los full makeup O cuando mis ojeras se levantan así como de mal humor Esto es lo único que las tapan Y el puesto número uno se lo lleva Este de acá De la marca Rare Beauty de Selena Gomez Yo amo con toda la fuerza de mi corazón Este corrector Todo lo que hace Selena Gomez lo hace bien O sea que esto lo necesitas en tu kit de maquillaje Y bueno, este es en el tono 170W Es de cobertura media Es construible Te da un acabado natural Es ideal para pieles de normales a mixtas Su fórmula es ligera Por lo tanto se hace muy fácil la hora de difuminar Además de que suaviza el aspecto de los poros Sin obstruirlos Esto a pesar de ser de cobertura media Igual como un puntico Te cubre toda la ojera Y esto ha sido todo por hoy Espero que este video les haya servido Si están en busca de correctores que tengan las 3B Bueno, bonito y barato Aquí los puedes encontrar Si te gustó este video Déjame un like Y no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te viendas ninguno de mis videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!